Hola, pasé por aquí para saludarlos y para darle las gracias a todos ustedes que día a día se preocuparon por mí. Como ustedes saben, el día 8 fui positiva al COVID-19 y lo puse en mis redes sociales que fui positiva el día 8 a COVID-19. Como tengo mi vacuna, las dos, y mi booster, mi COVID no fue malo. Fue una cosa leve, una cosa, pero sí, guardé cuarentena en mi casa. Hasta mañana estoy en cuarentena. Todavía estoy en Pallamita, hasta mañana. Mañana ya podré salir a la calle, agarrar un poquito de fresco o de frío porque aquí está nevando. Pero el tema del video es que les quiero dar las gracias a todos ustedes que se tomaron su tiempo para acordarse de mí y mandarme esos mensajitos tan lindos que me dieron tanto ánimo cuando estaba solita aquí con un COVID. Les agradezco muchísimo, muchas bendiciones para todos ustedes y les mando un gran abrazo desde aquí de New Jersey y nada, pronto nos vemos en Enamorándonos, si Dios permite. Un beso bien grande y gracias de corazón.